Aquí con Quique, ahorita nos van así los prensos por ahí, el caballero Nos dejamos venir a ver la bicicleta Estaban para ayudar a vivir Las maletures esas las tenemos a 1250 1250 Ajá Y las de esas están ahí, las de truco Ajá, sí, para Cuatro tacos, para saltar tres metros Ajá Ajá, y tenemos la otra, la maleture, está a 1450 Y está a los de maniús Y así como aquí a 24 que está allá, ¿qué vale? Aquí a... Y la maleture es vino a 26, hoy está a 1350 Ah, es 26, ¿24 no tiene? No, no tengo a ver, al lunes Ah, pero, ¿y esos cómo están? Están a 1300 ¿Y esa que tocuela? Está a 1300 ¿Ese es el número 20? Sí, tenemos la tradicional a 9 Es esta, 20 también Y esta otra, 20 a 850 Estas son las tradicionales La verde es de... De 900 Esa Y la verdecita... Pues no sé qué color es eso Color agua Esa Esa 1003 Ok, ok, bye Entonces ahí están los precios Ahí está Ahí está, pasamos Los trajimos a ver porque... Pues para que viniera a ver, ¿verdad? Ya que pues este... Yo veo que no suelta que... Sí ¿Puede esto, pues? Sí, acá vamos a ver Hola, papi Hola Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Pero mi tapatadena no trae... Me miran, no trae nada de plástico Solo metal Sí, como es para hacer trucos, pues Sí, para hacer trucos Tienen los acá que la vea y así mejor vaya y para qué sí pues vamos a mostrar ahí para saltar ahí si se lleva sus tacos está chulo y también está queda verde es más cara los aros son de magnesio ah sí son menos son más livianos para saltar 7 metros es la profesional una mayacur profesional 1400 aquí hay 1300 esta 1200 esta ese es el precio a esa a esa a ver qué opina a ver qué opina ahí nuestro estimado amigo porque nos mandó a preguntar el precio y pues aquí estamos pero esa te gustó siempre me llamaba la atención ¿por qué? la verdad es que siempre me llamaba la atención ah vaya entonces ahí pues a la persona pues que que estaba preguntando que le hicieramos un video se lo hicimos y aquí estamos entonces y pues ustedes ya más adelantito van a ver la bicicleta que él tenía verdad porque estuve diciendo en el en vivo y esperemos en Dios de que la persona que preguntó le haga el regalo porque ahí sí va a ser de su bolsa y ajá ya él ya está emocionado y todo y si ya si se pudieron dar cuenta ya le gustó una de esas va y esperemos en Dios que la podamos venir a traer va Kikito porque la otra que tiene pues ya le intentó le echó aire y todo pero no ya no le ya no le quedó funcionando porque Kike nos está contando que también ya había cambiado dos tubos eran dos tres tubos y cuatro llantas le llevaba cambiando la bicicletita pero siempre le fallaba ya ajá ok bueno Kike algo que le hagas decir al suscriptor que te vaya a ver a ver a ver si no se me viene a la cabeza que le puedo decir vaya yo no sé pues ahí no sé que te gustó eso que sí que me gustó solo eso bueno no sé que le gustó de esa dice entonces hoy está chiviado hoy está chiviado pero esperemos en Dios de que vea él y pues primero Dios te hace tu regalito la necesita el Kike hombre a ver qué pasa para la que sí bueno Kike entonces este estás emocionado con eso entonces bueno entonces amigos pues ya trajimos a Kike ya eligió una ya sabe ahí el suscriptor entonces cuál le gustó a Kike y pues si se la desea regalar pues ahí se puede contactar con cualquiera de nosotros y con gusto nosotros le hacemos la compra a Kike y se la entregamos ¿verdad? ¿verdad Kike? ok Kike hoy está nervioso ¿va? ayer estaba bien platicador en el en vivo ah porque ahí estaba leyendo los ventajos ahorita no estoy leyendo ay 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 me emociona bueno en los comentarios que he mirado ok aquí quiere algo bueno Kike entonces seguila viendo ahí a ver qué tal cómo te miras ahí yo voy a ver cómo te verías ahí yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que amigos pues sean todos bienvenidos aquí al día de hoy nos encontramos aquí con Selenia hola amigos bienvenidos a bueno ya tené un video de continuación ya tengo un video antes ¿verdad? donde venimos a ver la bicicleta con Kike ¿verdad? entonces conmigo se comunicó el suscriptor y pues me mandó el dinero para la bicicleta y pues hoy nos la vamos a llevar y le dijo que fuera una sorpresa para Kike pero miren pues en el video está esta bicicleta mira ahí bien si no lo sentes el flash es que allá afuera lo podemos grabar porque aquí vemos música ahí está ok entonces miren pues ese día pues él vio esta bicicleta que aún está todavía la vio y todo pero ya cuando íbamos en camino él me dijo que prefería mejor la Mari entonces el suscriptor me dijo que le diera la sorpresa porque ese día solo la venimos a ver y todo pero no no hicimos tratos ni nada con el comentario pero hoy le vamos a dar las sorpresas aquí y vamos a nos vamos a llevar esta pero no sé qué más hay que hacerle solo así como está ok son de las mismas son igual son igual lo único me cambia el color que es amarilla ahí tiene todo todavía lo que es hay que ponerle creo que su estaco adelante y sus pedales porque no tienen pedales los pedales aquí también es de que la vio la agarró ¿verdad usted? y no la soltó es de que la vio es de que la vio ajá entonces ahí está él ahorita va a estar acelerando con llevar esta como que les repito otra vez es la misma lo único esta no la vio ¿la vio? es de que la vio es de que la vio es de que la vio no, solo esta no, yo la mostré porque también van a decir que la cambié y no no es así lo que pasa es que ya íbamos cuando él me dijo que le gustó mala maría que las dos están bonitas pero el color sí, están bonitas las dos están bonitas ajá mira acá después se están ahí ya les están colocando a ver que tiene que ponerle los ajá se va a poner feliz y son dobles esas es donde uno uno se para digo es para pararse uno a ver sí y ahí ya no la están acercando ya bueno y siempre gracias al suscriptor por haber le mandado esta sorpresa a Kike ya que Kike se va a poner feliz al ver su regalo ya que sí, la verdad que sí está todo bonito se ve bien el color sí, él esa se copió y dijo porque esa le quitaba le preguntamos por otra bicicleta de la de Mayatour que nos dijo que no que esta va así es bueno pero ya se le hizo posible y así es entonces eso es lo único que le falta poner si como apretar el timón apretar el timón ah pero que bueno es que aquí hacen todo ya aquí lo hacen todo así te va a ir a ver la arregladita ya él ya pues ya está haciendo ya la factura ya bueno siempre muy agradecido con todos ustedes para que van a ver estos videos muchas gracias muchas gracias por darle esta sorpresa a Kike pues conmigo se comunicó el suscriptor Alejandro Alejandro mandó la cantidad para comprarle su bicicleta entonces entonces ya vamos así tengo el dinero y cuando ya se le estemos dando le estemos dando la sorpresa a Kikito pues vamos a decir el nombre a él y quédense para ver el siguiente video a ver cómo reacciona Kikito nos vemos que a Kikito